Muy atentos a los PowerPoint para que ustedes vayan leyendo y bueno, ya después ustedes pueden repetir los videos para un estudio un poquito más, más lento, porque aquí hay muchísimo, muchísimo que aprender. Dice el verso 1 de Ezequiel, Ezequiel 18, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este es un concepto muy interesante que vamos a estudiar, cómo la salvación, digamos, es personal, es personal. Esto no es un don que se hereda de los padres o que se pierde por causa de los padres. Fíjense cuántas enseñanzas vamos a tener en este capítulo. Aquí nos habla de un refrán, pero la palabra para refrán que aparece allí en el hebreo, es la palabra mashal, que nos habla como de una parábola o de un proverbio o de una similitud. Así que, así que, así que, ¿qué es lo que está sucediendo acá? El Eterno le está diciendo a Ezequiel, recordemos un poquito el contexto del libro de Ezequiel. Recuerden que estamos en el inicio de la cautividad de Babilonia. Recuerden que la casa de Judá ha venido, pero en grave pecado contra el Eterno. Es muy posible, de acuerdo al contexto, que este pueblo, en este momento, alrededor del profeta Ezequiel, estuviera como compartiendo unos con otros que la causa de su juicio y de su problema viniera como consecuencia del pecado de los padres y no reconociendo su propio pecado. Cuando leemos todo el contexto, esta es una de las ideas, digamos, que podemos tener. Es como si todos estuvieran diciendo, nos vino juicio, pero juicio sin reconocer su pecado, sino que nos vino juicio por causa de los padres, por causa de los antepasados. Sigamos leyendo y vamos a entender esto mejor. Fíjense que hay una confusión que muchas personas tienen entre este verso, cuando dice las almas son mías, como el alma del padre, así será el alma, el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muchas personas confunden y yo he recibido muchas veces la pregunta de que si esto se opone a lo que dice Éxodo 20. Vamos a mirar Éxodo 20 para que las personas que tengan esta pregunta, pues quede muy clara hoy. El Eterno nos dice en Éxodo 25, hablando de la idolatría, dice no te inclinarás a ellas, ni las honrarás a las imágenes. Dice que no hagamos imagen de los que están en el cielo, ni de los que están en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense que el concepto aquí es la conducta de los padres afecta a los hijos, mientras que el concepto que estamos leyendo en Ezequiel es cada uno es responsable por su propio pecado. Entonces la pregunta que siempre le hacen a uno es, esto no es opuesto. Miremoslo desde Deuteronomio 5.9, hablando también acerca del mismo mandamiento. Dice no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es exactamente el mismo mandamiento. O sea, esta es la repetición. Sabemos que Deuteronomio es la repetición de la Torah. Pero en Éxodo 34.7 nos dice, Yahweh que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es entonces el punto? ¿Hay contradicción o no la hay? Realmente no existe ninguna contradicción. Las acciones de nosotros como padres en contra del Eterno afectan a nuestros hijos porque ellos reciben la consecuencia de nuestras acciones. Pero eso es diferente, que reciban las consecuencias es diferente a que pierdan su salvación por la conducta, por ejemplo, que presenten los padres, o en el caso contrario, que ganaran la salvación solamente porque sus padres fueron obedientes al Eterno. Fíjense, Éxodo 25, Deuteronomio 5.9 y Éxodo 34.7 nos están hablando de las consecuencias del pecado de los padres que la visitan hasta la tercera y cuarta generación. Ustedes han escuchado muchas veces oír de romper maldiciones generacionales. Y esto de verdad es algo muy importante de hacer. ¿Saben cuál es la opción que nos da el Eterno a nosotros con estas maldiciones generacionales? Que es de lo que está hablando acá. Que la maldad de un antepasado nuestro hasta la cuarta generación hacia atrás nos afecta a nosotros. Que cuando nosotros oramos pidiendo perdón y rompiendo con esas maldiciones, hay un cambio real y efectivo en nuestra vida. Pensemos en las consecuencias que tiene el pecado de los padres al nivel más simple. Una persona, por ejemplo, que nació y fue hijo, digamos, de un asesino conocido en el país. Alguien que hizo una masacre, por ejemplo. Bueno, tenemos un caso en el mundo que hubiera servido de ejemplo si conociéramos los hijos. Por ejemplo, un hijo de Hitler. No los conocemos, pero un hijo de Hitler. Un hijo de un asesino muy famoso. ¿Ustedes qué creen? Esa acción del padre va a afectar las generaciones futuras. Como que en todo momento va a caer sobre esas generaciones futuras el peso de la gravedad de lo que hizo una persona que decidió hacer algo contra la humanidad, por ejemplo. Siempre tenemos que pensar en nuestra, cuando pensamos en nuestra obediencia al padre, una de las motivaciones más grandes que debemos tener es el pensar en el bienestar de nuestros hijos futuros. Fíjense que muchas veces, muchos pecados vienen por la falta de reflexión acerca de la consecuencia del pecado. Un padre o una madre piensa, bueno, nadie me está viendo, yo puedo hacer, yo puedo cometer este pecado. Por ejemplo, adulterio o fornicación, alguna cosa así. Yo, nadie se va a dar cuenta. Pero uno no sabe, uno no sabe, cuando uno ha leído las escrituras, que espiritualmente está poniendo un lastre en la vida de los hijos, en la vida de los nietos, en la vida de las generaciones posteriores. Esto nos debiera nosotros, de verdad, sacudir para pensar que en la medida en que nosotros seamos obedientes al eterno, la bendición dice que vendrá hasta por mil generaciones. Si nosotros venimos al eterno, la bendición los alcanza y esta maldición se rompe. Así que aquí vamos a aprender en esta primera parte que habla de las consecuencias que afectan a la vida de las generaciones siguientes. Entonces, vamos a aprender entonces dos cosas. Si las afecta, por eso debemos ser responsables, pero se pueden romper esas consecuencias, rompiendo esas maldiciones que vienen como consecuencia del pecado de los padres. Ahora, eso no quiere decir que se contradiga con que el alma que pecare, esa morirá. Una cosa es tener consecuencias en la vida, otra cosa es ser o no salvo. Aquí lo vamos a ver a continuación. El eterno le sigue diciendo al profeta Ezequiel, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Aquí nos va a enumerar una serie de mandamientos para lo que en este momento se va a denominar un hombre justo, que actúa según el derecho y la justicia. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre justo a los ojos del eterno es la persona que obedece y se guía por la palabra del eterno, por su Torah, por sus instrucciones. De ahí viene la importancia de conocer la Torah. Y una de las cosas que a nosotros nos afectaba porque nos dejaba en pecado sin nosotros saber siquiera, era el hecho de esa enseñanza que habíamos recibido de que la Torah estaba abolida. Ya los mandamientos del Padre, eso ya habían quedado en una dispensación pasada, que era la dispensación de la ley. Lo cual es absolutamente falso porque pues cómo van a pasar, cómo va a pasar la instrucción del Padre. Que es lo que nos hace a nosotros justo cuando dice el eterno que fue un hombre o una mujer justo. Lo que hace esa justicia y lo que nos hace, lo que nos permite a nosotros actuar en derecho, es conocer precisamente la Torah. Dice entonces, el hombre que fuere justo, que hicieras según el derecho y la justicia, que no comieres sobre los montes. ¿De qué se trata esto? Porque muchos lo leerán y dicen, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Cómo que yo no puedo comer sobre un monte? Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esta frase. Vamos con Pablo, que nos explica algo de esto. Primera de Corintios 10, 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. No son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no al eterno. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Por qué estoy tomando este texto? Porque el comer sobre los montes, recuerden que sobre los montes, en la cima de los montes, era donde se levantaban los ídolos y donde se ofrecían comidas a los ídolos. Ustedes recuerdan que siempre encontramos a Pablo hablando de, no de comida no coche, sino de comida ofrecida a los ídolos, aunque fuera coche. No importa que sea coche, pero si es ofrecida a los ídolos, es también prohibida. Así que comer sobre los montes hace referencia a que una persona israelita no podía ir a la cima de los montes donde estaban los ídolos para comer la comida ofrecida a los ídolos. ¿Cuántas de esas costumbres tenemos nosotros? Mire, uno de verdad que uno se da cuenta de la misericordia del Padre y la vamos a ver ahora en un momento, en unas palabras de él mismo. Vamos a ver cómo es de hermoso el corazón del Eterno que ha entendido que es solo la ignorancia y la ceguera la que nos ha llevado a muchos pueblos a una idolatría impresionante. Ustedes saben, por ejemplo, o por lo menos lo hemos visto, yo no lo he visto personalmente, pero lo he visto mucho a través de la internet, cómo en México, por ejemplo, en el Día de los Muertos, la gente va a los cementerios a llevar comida para ofrecérsela a los muertos y le ponen comida y lo que les gustaba. O sea, todo eso son esas prácticas idolátricas que en este tiempo se hacían. Entonces, aquí sigue diciendo el Eterno, el hombre justo, el que hace derecho y justicia, el que no come comida ofrecida a los ídolos, ni comida ofrecida a todo esto pagano, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Fíjense, recordemos siempre que en este tiempo la justicia del Eterno viene como consecuencia de la de la idolatría tan terrible que tenía Judá dentro del templo inclusive. Entonces, el justo no puede participar de la idolatría, no puede ni siquiera alzar sus ojos a los ídolos que la casa de Israel estaba teniendo. Recuerden que la casa de Israel en este tiempo de Ezequiel estaba haciendo la endecha a Tamuz el día 17 del mes de Tamuz. Ezequiel estaba practicando el sacrificio de niños en honor a Moloch. Todo esto que hoy se está haciendo de igual manera. Sabemos todos que los los abortos son la manera actual de hacer sacrificios a Moloch. Una persona hoy que se que se diga ser de Israel, que se diga ser creyente y participe de alguna manera o apoye estos movimientos abortistas, pues está está alzando sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Está en en grave pecado porque está compartiendo, está apoyando un algo que para el Eterno es absolutamente abominable. Dice ni alzar en sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violar en la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno. Fíjense que aquí nos viene diciendo parte de la Torá. No se puede, es prohibido tener relaciones sexuales si la mujer tiene la menstruación. Es pues tocar la mujer del prójimo, ya sabemos, es absolutamente. Ni siquiera con mirarla y desearla decía Jesúa, ya con eso cometió adulterio. Dice que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo. Fíjense que en esta, en este, aquí lo voy a ir analizando porque después lo vamos a ver repetidamente. Porque dice que al deudor devolviere su prenda, porque la Torá misma enseña que si en aquel tiempo debe haber sido eso muy común, porque dice que si alguien por una deuda le entrega la capa, o sea, lo con lo que él se protege, antes de que oscurezca se la debe devolver. O sea, el Eterno pone siempre, recuerden que el Eterno tiene, tiene en su corazón un cuidado muy especial por el pobre, por el aflicido, por la viuda y por el huérfano. Siempre el corazón del Eterno está puesto allí y a eso se refiere que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, ya sabemos, es uno de los diez mandamientos, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Recordemos, por ejemplo, en este punto que es muy interesante, que cuando el Eterno nos habla de ayuno, y en especial está hablando del ayuno de Yom Kippur en Isaías 58, nos dice, nos dice, mire, en vez de usted ponerse a ayunar, digamos como aguantar hambre, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir a los quebrantados y romper todo yugo, es partir el pan con el hambriento, a los pobres albergar en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del hermano. Y cuando hacemos todo eso, dice el Padre, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Siempre esa parte, esa parte de generosidad va a ser una bendición de parte del Eterno, de parte del Eterno. Así que sigamos la lista. El hombre justo, el que hace derecho y justicia, el que no come en los montes la comida de ídolos, el que no alza sus ojos a la idolatría, el que no viola a la mujer de su prójimo, el que no se llega a mujer maestrosa, el que no oprime a ninguno, el que al deudor le devuelve la prenda, el que no comete robo, el que es generoso y da su pan al hambriento y cubre al desnudo con vestido, el que no prestare a interés ni tomare usura. Aprendamos esto que también, si ustedes no lo han escuchado de pronto, vamos acá a la cita. En Éxodo 22.25, dice, Cuando le prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, a alguien creyente, que sea pobre, no se le puede prestar con intereses. Se le debe, se le puede prestar el dinero, pero no se le puede poner, imponer usura, ni portarse como logrero. No debe haber intereses. Pero mire lo que nos dice Deuteronomio 23.19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna del que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, más de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. Si nosotros le vamos a prestar dinero, o si alguien tiene ese negocio de prestar el dinero, si es una persona creyente, no le puede poner intereses a ese dinero. Ahora, la persona que lo recibe está en la obligación de devolverlo. Pero si no es creyente, si no es de Israel, sí le puede prestar con interés. Y le dice, y le puede exigir intereses. Estos son datos muy, muy, muy importantes de conocerlos. Y dice que de esa manera, el Eterno bendecirá la obra de nuestras manos. Sigamos aquí entonces. El que no prestaré interés ni tomare usura. El que dé la maldad, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. El que haga un juicio verdadero entre hombre y hombre. Vamos a Isaías 33, 15. Nos dice, El que camina en justicia y habla a lo recto. Esto es un justo. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude las manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. La fortaleza de rocas será su refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, la bendición del Eterno nos alcanza. Cuando caminamos en justicia, hablamos lo recto. Aborrecemos las ganancias deshonestas. No recibimos cohecho. No recibimos propuestas sanguinarias ni torcidas. Ustedes se imaginan si este mundo todo fuera obediente a la Torah. Como la Torah de verdad es perfecta. La Torah es perfecta. Hace si un pueblo completo obedeciera la Torah, la armonía y la paz serían su sello sin duda alguna. Dice entonces el verso 10. Si ese hombre justo hizo todo eso, pero si engendra un hijo ladrón, derramador de sangre, que haga alguna cosa de estas, que no haga las otras, sino que coma sobre los montes, que viole la mujer del prójimo, que al pobre y al menesteroso oprimiere, que cometiere robos, que no devolviera la prenda, o alzare los ojos a los ídolos, o hiciese abominación, que prestare interés y tomare usura, dice el Eterno, vivirá. ¿Vivirá ese? No, no vivirá. Todas esas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Vivir o morir. Recuerden, este es un tema muy, muy interesante, porque Yeshua nos dijo que nosotros con Yeshua pasábamos de muerte a vida. Y nosotros tenemos, estamos esperando y tenemos la promesa de tener vida eterna, no una muerte eterna, como la tiene el que es descartado. Aquí, entonces, el padre justo, pero el hijo es ladrón, derramador de sangre, etcétera. Ese hijo no vivirá. Su sangre será sobre él. Si ese hijo, malo, engendraré hijo, el cual, viendo los pecados que el padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, él, la mujer de su prójimo, no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduvieren mis ordenanzas, ese hijo no morirá, de cierto vivirá, no morirá por la maldad del padre. Entonces, dense cuenta de que estamos hablando, de la diferencia que vimos, de la consecuencia del pecado, pero no que no tiene que ver con la salvación, o la muerte eterna. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no lleva el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, y guardó los estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Nosotros podemos romper esas cadenas de opresión que vienen de los antepasados, y podemos empezar a hacer bendición a nuestra vida, y bendición a los demás. El alma que pecare, entonces, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más si el impío, pongan atención, si hay uno muy malo, si el impío se aparta de sus pecados, y guarda mis estatutos, se hiciera el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Miren, aún si en el último instante de su vida, una persona se arrepiente, por mal que hubiera hecho, va a ser considerado justo delante del eterno, si su arrepentimiento fue sincero. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirán. Por ese último detalle, recuerdan el, el que muere al lado de Yeshua, y se arrepintió, Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo estarás allá en el seno de Abraham. Esto lo vimos en el evangelio de Lucas, la semana pasada. Él le dijo, Yeshua, hoy estarán, el que le dijo, él creyó en Yeshua, y le pidió perdón, aún estando ya en el momento de la muerte. Y Yeshua no le puso ninguna condición, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, aún cuando el impío se arrepiente, así sea en el último minuto, es perdonado. Dice el verso 23, quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor, no vivirá si se aparta de sus caminos, más ahora, miremos qué pasa con el justo, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del eterno, o ir ahora a casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, pero por la iniquidad que hizo, morirá. Es lo mismo, igual que si el impío se arrepiente a la última hora, y se salva, si el justo puede haber vivido muchos años de injusticia, pero una vez que caiga en el pecado, es responsable del pecado ya hasta el final, o sea, si él lo sorprende el final, sin un proceso de arrepentimiento, igual es culpable. No es como que voy acumulando puntos, aquí como de salvación, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, ahora ya le va a hablar a la casa de Israel, ya no a cada individuo en particular, ahora le va a hablar a toda la casa de Israel, el eterno, y le dice, si aún, si la casa de Israel dijera, no es recto el camino del eterno, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, dice el eterno. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Fíjense, esto es muy interesante, porque ya dice, bueno, uno por uno, ya vimos, el justo, el que no es justo, el padre, el hijo, ya vimos todo esto. Ahora dice, ahora toda la casa de Israel, digamos que toda la casa de Israel es culpable, pero yo no lo voy a juzgar a ustedes en grupo, yo lo voy a juzgar uno por uno, según sus caminos, entonces por eso dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina, causa de ruina. Fíjense, siempre pregúntense una cosa, cuando pareciera, como dice la escritura, que tenemos como los cielos de bronce, como que, como que el eterno no nos oye, como que, como que la bendición no llega, como que la bendición no fluye, como que todos, todos encuentran un obstáculo. No preguntemos al eterno, oiga, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Miremos hacia nuestro propio corazón y empecemos a buscar qué iniquidad hay en nuestra vida, porque la iniquidad es causa de ruina. Puede ser, como les digo, por causa de los padres y podemos orar y terminar con esa maldición generacional, pero puede ser por nuestro propio, algo de nuestra vida que no hemos puesto en las manos del eterno, por lo, de lo que no nos hemos arrepentido ni nos hemos convertido, porque arrepentirse es, ¿qué? Es tomar un camino diferente. Si una persona tiene el, tiene el vicio de mentir constantemente, cuando se arrepiente y cuando realmente hace techubá, es porque suspende eso de manera absoluta. No es que yo pido perdón y vuelvo y lo hago y vuelvo y pido perdón, es terminar realmente, es apartarse de la transgresión y la ruina terminará y la bendición vendrá. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Recuerden, es el como el eterno, ya lo vimos, como el eterno cambia el corazón de piedra por un corazón de carne que ame sus mandamientos, ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta el eterno. Pues no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor, convertíos pues y viviréis. Él no quiere que ninguno se pierda, por eso es tan misericordioso, él nos abre siempre la opción de pedirle perdón y de venir a sus brazos, que es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Vamos con el capítulo 19. Este capítulo 19 lo voy a pasar, lo voy a pasar rápido, solo les voy a dar la información, porque este capítulo 19 lo sabemos por la misma palabra cómo se cumplió, esto se cumplió en el pasado. Capítulo 19, uno, recordemos el contexto, ya se va, ya va a ser la, están en el principio de la cautividad de Babilonia. Tú le ven, levanta, endecha o lamento sobre los príncipes de Israel y dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir a uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar a los hombres. ¿Esto de qué se trata? ¿Quién es la leona? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la leona? ¿Quiénes son los leones entre los que se echó? ¿Y quiénes son los cachorros de los que está hablando? Como estamos hablando de ese tiempo de la cautividad, miremos a quién se compara con el león, con el cachorro del león. Miremos a Génesis Overechis 49.8. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servid de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Chaylo y a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta madre, la, esta madre leona, esta madre leona, miremos, miremosla aquí en número 24.8. El eterno, está hablando de Israel ya, y el eterno lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, está hablando de todo Israel, devorará naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y la traspasará con sus aetas, se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo 19? Dice, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Está hablando la madre la leona, ¿quién es? Ya vimos, es Israel, todo Israel. Y toda la casa de Judá se llaman los cachorros de león, porque recuerden, Israel son las doce tribus, más Efraín y Manasés. El solo, esa es la leona, el león, el cachorro de león es Judá. Entonces, aquí nos va a hablar de dos cachorros, de dos de los cachorros, que son los reyes que en este momento están guiando a la casa de Judá. Dijo, hizo subir a uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Miremos entonces esas citas. ¿Quién es ese cachorro? Ese cachorro es Joacás. Esto no lo dice la misma palabra, esto no es que que es una interpretación o que, o que, no, no. Esto lo dice la misma palabra. Primera de Crónicas 3.15 dice que los hijos de Josías son Yohanan, su primogénito, Joacín el segundo, Sedequías el tercero y el cuarto, Salum o Joacás. Es el Salum, recibe los dos nombres. Dicen Ezequiel 22, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Es decir, en el siguiente capítulo, Ezequiel, en los siguientes, porque vamos al 22, Ezequiel nos está diciendo acerca de este cachorro que era Joacás o Salum, que también se llama así, que vino, que aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres, que dice que multiplicó las viudas, o sea, hizo lo malo delante del Eterno, en otras palabras. Ustedes pueden leer ya sobre la vida de Joacás. ¿Qué nos dice en Jeremías 22, 11? Porque así ha dicho Yahweh acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar, no volverá aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndole de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Este era, este era, este rey Salum, este rey Salum, ojo a Cas, es el que hizo esta maldad. Ese es uno de los cachorros del que está hablando. Ustedes pueden ver ahí a la mano derecha en su PowerPoint, vemos como Salum es también llamado Joacás. Esto, pues, tampoco es ningún descubrimiento. En muchas versiones, en hebreo, se presenta como Salum o se presenta como Joacás. Entonces, este es el primer cachorro y que está ahora, en este capítulo, el Eterno le está hablando a Ezequiel acerca de los reyes. Las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos, o sea, cautivo, a la tierra de Egipto, que es lo que nos confirma el profeta Jeremías, que Joacás fue, que realmente se cumplió esa profecía y fue llevado cautivo a la tierra de Egipto. ¿Cómo los llevaban cautivos? Fíjense que esto es un dato que nos da el profeta Isaías. Él dice, él nos relata cómo era eso de que los llevaron con grillos a la tierra de Egipto, que la palabra hebrea es haq, que los llevaron con haq, que eran esos haq en hebreo. En Isaías 37 dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste. O sea, los llevaban cautivos, pero cuando dice que los llevaron con grillos, era una forma muy cruel de llevarlos, porque les ponían un garfio en la nariz y un freno en los labios, los llevaban amarrados, los llevaron cautivos y así fue este cachorro, como lo llama el Eterno, que fue Joacás. Pero hay un segundo cachorro, dice el verso 5, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía la esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. ¿Quién es ella? Israel. Ya vimos que la leona es Israel y lo puso por leoncillo y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de la provincia de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. ¿De quién nos está hablando? De la historia de Joaquín. Entre Joacás y Joaquín viene Joacín que no lo nombra. Nombra los dos reyes, esos dos reyes, nombra a Joacás o Salúm y después este es el segundo cachorro del que habla que es Joaquín. Dice que todo esto se cumplió cuando fue llevado, ya lo vamos a ver. Dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña. Plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Recordemos que la madre es Israel. ¿Quién es la viña? Estudiamos también ya en los capítulos pasados quién es la viña. La viña es Israel. El viñador es el eterno. Dice, fue como vida en medio de la viña, plantada junto a muchas aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista a causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. O sea, tuvo un momento de gloria a Israel, pero fue arrancada con ira, porque recuerden que en este momento Israel está en grave pecado y la casa de Israel ya se había perdido del todo. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Ya estudiamos qué era el viento solano. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Imagínense en este momento a todo Israel, que tenía toda la gloria y la bendición del Padre. La casa de Israel se había ido al mundo. Ya estaba en la cautividad de Asiria y de ahí seguía para el mundo. Y la casa de Judá estaba siendo llevada a cautivar a Babilonia. Entonces dice, ha salido fuego de la vara de sus ramas que ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha o tristeza es esta y de tristeza o de lamento servirá. ¿A dónde nos confirma que es Joaquín, ese segundo cachorro, segunda de Reyes 24.6? Durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín. Yo les dije que entre Salúm y Joaquín está Joacín, pero el Eterno nombra a estos dos. Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éfrates. De 18 años era Joaquín. Recuerda que nos dice que era un leoncillo. Él de 18 años era Joaquín cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Nejusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, contra los siervos, y la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia lo prendió en el año octavo de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como el Eterno lo había anunciado. Este capítulo entonces nos habla de estos dos reyes. Es un, digamos que, un capítulo que va, que tiene un cumplimiento ya exacto ahí que lo confirmamos a través de la misma palabra. Y vamos entonces con el capítulo 20. Este capítulo 20, prepárense, porque este capítulo 20 es para nosotros, es para nosotros. Este capítulo es para la casa de Israel. Así que, así que vamos a tener atento el oído y el corazón, porque aquí nos va a hablar. Recordemos siempre que el tiempo de la cautividad de Babilonia es exactamente igual al tiempo en el que viene el juicio final, el día del Eterno. Vamos con Ezequiel 20, dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahweh y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Aquí les quiero, aquí les quiero aclarar algo, porque cuando dice, cuando uno está leyendo Ezequiel no más y dice, aconteció en el año séptimo. ¿Cómo que el año séptimo? ¿El año séptimo de dónde? ¿El año séptimo de qué? Porque no parece muy claro. Pero si vamos al profeta Jeremías, vamos a entender de qué nos está hablando el profeta Ezequiel. Jeremías 52, para que ustedes entiendan, porque de aquí en adelante vamos a ver mucho estos años, vamos a aprender hoy una cosa que es muy interesante, que está en Jeremías 52, 27. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Hamad. Judá fue transportada de su tierra. Entonces, aquí nos va a decir el profeta Jeremías cómo fue llevado Judá cautivo a Babilonia. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3,023 hombres de Judá. Entonces, ¿de qué nos está hablando el año séptimo? El año séptimo del reinado de Nabucodonosor. Ese es el año séptimo del que está hablando Ezequiel. Aconteció en el año séptimo. ¿Qué quiere decir? Que este capítulo, todo lo que vamos a leer en este capítulo, ocurrió en el año en que fue llevada el primer grupo cautivo. Porque fíjense, el primer grupo fue llevado cautivo en el año séptimo de Nabucodonosor. En el año dieciocho de Nabucodonosor llevó cautivos a 832 personas. Y en el año veintitrés de Nabucodonosor, Nabuzar Adán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, recuerden que Joaquín iba a ser metido en una mazmorra, recuerden que acabamos de leerlo, que lo anticipó el Eterno como profecía. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 25 días del mes, Bilmerodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Es decir, que cuando Bilmerodac asumió el trono en Babilonia, fue que él que liberó al rey Joaquín, del que hablamos en el capítulo anterior. Entonces, estos son datos que debemos tenerlos muy en cuenta para que entendamos cuando nos habla de fechas, de qué fecha nos está hablando. Entonces, devolvámonos a Ezequiel y ya sabemos que lo que va a ocurrir aquí es al principio cuando se llevó en Abucodonosor los primeros cautivos. Entonces, dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Eterno. O sea, ellos vinieron donde Ezequiel y querían preguntarle algo al Eterno. Y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, oigan lo que les dice, no sabemos que le consultaron los hombres, pero sabemos la respuesta del Eterno. Y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. Ustedes vienen a consultarme a mí, vivo yo, que no les voy a responder, dice Yahweh el Señor. Ustedes vienen a preguntarme, pues yo ni les voy a contestar. Entonces, le dice, el Eterno le dice a Ezequiel, tú los quieres juzgar, los quieres juzgar tu hijo de hombre, pues hazle conocer las abominaciones de sus padres. Así ha dicho Yahweh el Señor. O sea, ¿de qué se trata? Y es por lo que les digo que no va a hablar a nosotros al corazón hoy, porque le va a decir, ustedes que, claro, porque estaban en juicio, imagínense, era el primer año cuando se vinieron, se llevaron los primeros cautivos y ustedes se imaginan el terror que tenía la gente allí en Babilonia. Lo mismo que nosotros estamos viendo hoy, que vemos venir el juicio y hay tanta gente con tanto temor. Para preguntarle, pero Señor, ¿por qué va a ocurrir este juicio? Me imagino que eso era lo que querían saber esos ancianos. El Eterno les dice no. Yo, dígales, les dice a Ezequiel, dígales, recuérdeles todas las abominaciones que se han hecho aquí en Israel. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, el día que escogí a Israel, pongan atención a todo este recuento, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Yud-Heh-Bab-Heh, vuestro Elohim, ¿recordamos eso? Claro, lo recordamos al principio en el libro de Éxodo, cuando empezamos a ver la revelación por primera vez del Eterno como Yud-Heh-Bab-Heh, que dice que él levantó la mano para sacar a su pueblo de la esclavitud. Él dice, en aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, los iban a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida de Israel, dice, a la tierra que fluye leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Entonces les dije, cada uno de ustedes eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, no se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim, más ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó cada uno de sí las abominaciones de delante de sus ojos, no dejaron los ídolos de Egipto y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Ustedes recuerdan, no era que el pueblo de Israel estaba viviendo, ellos estaban en esclavitud, estaban siendo duramente tratados y el clamor llegó al cielo, pero ellos no era que estuvieran aquí actuando pues así como realmente comprometidos, ellos estaban muy, muy involucrados en la idolatría de Egipto y de prueba de eso lo tenemos cuando el becerro de oro, vamos a hablar de eso, con todo, pero con todo dice el eterno, escuchen, siempre que el juicio hay misericordia, digo, yo quise derramar mi ira sobre ellos, pero con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, con todo y la dureza del corazón, el eterno, por causa de su nombre, porque las naciones estaban conociendo quién era Yujibajé, entonces dice actué para sacarlos de la tierra de Egipto, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, allí les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, allí, imagínense, en el desierto, ya sabemos, en el día, en el primer día de Chavuot, 50 días después de pasar el Mar Rojo, allí en el desierto les dio toda su Torah, les dio los estatutos, los mandamientos, y les dijo el que guarde estos mandamientos será mi especial tesoro, como dice como dice Éxodo 19, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mi especial tesoro, serán sacerdotes, gente santa, toda esa promesa de amor que el Eterno hizo, dijo, y les di mis días de reposo, en los diez mandamientos, vienen los días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico, fíjense, ¿por qué nos nombra de todos los mandamientos el Chabat? Porque el Chabat era la señal de ser nosotros los hijos del Eterno. Guardar el Chabat es tener la señal de que somos hijos, esto es lo que tiene que mover a toda, si alguna persona que todavía está en el cristianismo, guarda, en el domingo, que fue ordenado por Constantino al sol, escuche, el día de reposo, el Chabat, es el día que el Eterno puso como señal de que somos los hijos del Creador del cielo y de la tierra, que por medio de la obediencia nos santifica, pero dice el Eterno, pero se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera, por tanto, dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Aquí no está hablando del desierto, de verdad profanó el Chabat en el día del desierto, el Chabat en el desierto, recordemos cuando 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 empieza a caer el maná, que el Eterno le da la instrucción al pueblo, es la primera vez que el maná viene y el Eterno le da la instrucción, le dice en el día sexto, lo que correspondería hoy como al viernes, ustedes van a tomar una doble porción de maná, cada día van a tomar una sola porción, pero el día sexto ustedes van a tomar una doble porción para que en Chabat ustedes descansen, recuerden que el Chabat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Chabat, el Eterno hizo el Chabat para que descansáramos, pero que fue lo que fue lo que primero que pasó, que hubo quien se rebelara y saliera en Chabat a recoger el maná que fue muerto allí en aquel momento, hubo rebelión, es decir, el pueblo es un pueblo duro, nosotros cuando estamos estudiando la Torah sí que nos damos cuenta de la dureza del corazón, mire, el mismo pueblo que vio abrirse el mar para que ellos pasaran, que lo vio cerrarse sobre el enemigo, que veía cómo salía agua de la roca, que veía cómo caía el pan del cielo, que ellos veían que ni se les acababan los zapatos, no se enfermaban, ellos podían vivir allí, estaban protegidos del sol por la nube, estaban protegidos en la noche por el fuego, ellos veían todos los días cosas sobrenaturales que los protegían, que los guardaban y sin embargo, a la menor molestia que tuvieran, porque de pronto tenían sed, sabiendo que podía salir agua de la roca, siempre, que era lo primero que venía a sus corazones, ah, cuando estábamos en Egipto con lo que comíamos, no se les había olvidado que en Egipto habían sido maltratados hasta el punto que el clamor había llegado al oído del eterno, cómo nos parecemos nosotros a eso, cómo nos parecemos, salimos, empezamos con mucho ánimo y frente a cualquier circunstancia, ah, cómo vivía yo mejor antes de meterme en todo este camino de restauración y tratamos de echar pie atrás, la rebeldía está en el corazón de Israel, dice, pero, y seguí siendo el eterno y pensé destruirlos en el desierto, ¿quién intercedió? Moisés, ustedes recuerdan, Moisés mismo intercede por el pueblo, dice, pero actué a causa de mi nombre para que no no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado, también yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluya leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, a los que ya les digo a ustedes, esa generación no entrará en la tierra prometida, ¿por qué no entró esa generación en la tierra prometida? porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, profanaron mis días de reposo y se fueron tras los ídolos de su corazón, pero dice, con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos, recuerden esto, el Eterno no los consumió y los mató, ellos murieron en el desierto y cuando solamente Josué y Caleb salen con la siguiente generación con rumbo a la tierra prometida, pero dice, antes dije en el desierto, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos, porque yo soy Yung Hebat Hei, vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, santifiquen mis días de reposo y sean de nuevo señal entre ustedes y yo, dice el Eterno, otra vez los días de reposo para que sepáis que yo soy Yung Hebat Hei, vuestro Elohim. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Eterno? Lo que Él nos está pidiendo que es que obedezcamos, que guardemos sus leyes, que no vamos detrás de idolatría, que eso es simplemente que caminemos en sus estatutos y mandamientos, que santifiquemos el Shabbat, el Shabbat es día definitivo, el Shabbat es un día de reposo, es un día de gozo, es un día que nosotros llamamos de delicia, donde descansamos, donde nos conectamos con el Eterno y nos sirve de esa señal, esa, esa, eso es, eso es realmente. Ahora, fíjense, pensemos en una cosa, pensemos qué curioso, qué curioso, que nosotros habíamos aprendido exactamente lo contrario, nosotros siendo esa casa de Israel que va a ser, que está siendo restaurada, habíamos aprendido que los decretos ya no, que los mandamientos estaban abolidos, que el día de reposo se había cambiado para el domingo, que ya no teníamos que guardar las leyes, teníamos 800 ídolos, recuerden, cuando, cuando estábamos en el catolicismo, que le hacíamos un ídolo a cada, a cada santo que nos inventaban, y teníamos toda una galería de ídolos a los que le servíamos, así que, así que imagínense el dolor del padre de ver la casa de Israel, que recordemos que la casa de Israel está dentro del cristianismo, ¿por qué lo sabemos? Porque Yeshua dijo, las ovejas de la casa de Israel son las que escuchan mi voz y me siguen, todo el que siguió a Jesús o a Yeshua en su nombre hebreo, aunque lo hubieran seguido con Jesús en la transliteración griega, igual son casa de Israel, y veníamos haciendo exactamente lo que el eterno no quería que hiciéramos. ustedes se dan cuenta de cuánta misericordia ha tenido el padre al llamarnos de regreso a sus decretos, a sus mandamientos, a sus días de reposo, a sacar idolatría de nuestro corazón. Realmente, realmente, nosotros tenemos que vivir, pero es de rodillas agradecidos con el eterno que nos ha permitido, que nos ha permitido como reversar la historia, porque aquí nos está diciendo la historia de cómo llegó hasta donde nosotros fuimos. Dice más, los hijos se rebelaron contra mí, él les propone, pero dice, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, profanaron el día de reposo. Imaginen la pasada, el cambio de día para honrar al sol, ustedes se imaginan, la magnitud de la profanación que nosotros estábamos haciendo sin saber. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en el desierto. Imaginen, ¿por qué no nos consumió el padre cuando nosotros estábamos ofendiéndole en un día de reposo en honor al Dios sol? Dice, retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones antes cuyos ojos los había sacado. Es muy interesante porque en Ezequiel 36, más adelante, ustedes lo van a ver, cuando el Eterno le hace el llamado a la casa de Israel y dice que nos va a poner agua limpia y nos va a limpiar de todas las inmundicias y de todo. Dice, no lo hago por ustedes, casa de Israel, porque ustedes le han dicho al mundo que son mis hijos, pero ustedes han ido en contra de todos mis mandamientos y eso era lo que nosotros hacíamos. Nosotros decíamos, ay, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los hijos del Eterno, nosotros somos su pueblo, pero un pueblo que cambia el día de reposo, que abolió la Torah, que ya no guarda los mandamientos, que come lo inmundo, que hace todo lo que el Eterno aborrece. ¿Por qué no nos consumió? A causa de la santidad del nombre del Eterno, porque las naciones sabían que confiábamos en él, por eso más bien nos abre los ojos y nos trae a nosotros a la verdad. También les alcé mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría entre las tierras, pero no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Qué es eso? Vamos a ver esa frase que quiere decir. ¿Qué quiere decir que el Eterno cuando ya ve que no queremos oír nos da estatutos que no son buenos y decretos que nos llevan a la muerte? Miremoslo a través de otras citas. Miremos, por ejemplo, Romanos 1.19 que nos explica bien claro esto. Dice, porque lo que del Eterno se conoce les es manifiesto. Pues el Eterno mismo lo manifestó. Las cosas invisibles del Eterno, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el mundo no se pudo haber creado solo. No hay excusa para el que diga que no cree en un creador. Eso es imposible que el mundo hubiera salido de la nada. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Aquí viene la idolatría. Cambiaron la gloria del Eterno que es incorruptible por adorar imágenes de hombres o seguir hombres. Por lo cual, también el Eterno dice, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Cosa que hoy se está haciendo, dándole más gloria a los hombres que al Eterno. Dice, por eso el Eterno los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. la homosexualidad como consecuencia del pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces el Eterno los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Estando llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio del Eterno que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto nos explica este texto de Romanos 1 nos explica lo que dice acá porque no quisieron guardar mis mandamientos entonces les di estatutos que no eran buenos y decretos para que murieran es decir les los los entregó a una mente reprobada porque definitivamente no quisieron obedecer también en Romanos 11 7 dice pues que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás los que no quieren obedecer fueron endurecidos como está escrito el Eterno les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta hoy ustedes saben porque hay muchas personas que en este tiempo donde ya no hay velo sobre los ojos que ya podemos entender la restauración saben porque hay personas que no no escuchan no entienden no ven no se pueden mover de donde están porque no aman la verdad el Eterno le dio un espíritu de estupor ojos que no ven oídos que no oyen ellos están absolutamente ciegos ¿por qué? porque fueron endurecidos a causa del pecado en segunda de tesalonicenses miren que interesante que hablando el texto acerca del antiyeshua y del regreso de yeshua dice el antiyeshua lo va a engañar dice con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos porque no recibieron el amor de la verdad recuerden que la palabra es la verdad yeshua es la verdad por eso porque no aman la verdad el Eterno les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ¿por qué hay tanta gente hoy que se dice creyente y está siguiendo la maldad misma? ¿por qué? porque el Eterno les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y la mentira se vuelve una verdad en sus vidas y son incapaces de ver la verdad ¿por qué? porque hay rebelión en su corazón si usted no ha podido ver la verdad ver este tiempo obedecer con gozo en el corazón revise como es su acercamiento a la obediencia del Eterno ¿qué tal está su corazón y qué tanta piedra todavía queda recubriendo el corazón? terminamos con esto diciendo en el Ezequiel 2026 los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahweh y sigue enumerándoles todos los pecados por los que él no ni les va a contestar porque es el juicio ustedes hicieron pasar por el fuego a los primogénitos toda persona que apoya hoy o practica de alguna manera aunque practique o solo apoye el aborto está haciendo una ofrenda a Molok está en grave pecado usted participa de los que de los que proponen el aborto usted está cometiendo ese pecado de hacer pasar por el fuego a los niños esos niños son ofrecidos hoy a Molok lo sabemos lo pusieron a la entrada de ustedes recuerdan que lo pusieron a la entrada del coliseo en Roma una imagen gigantesca una imagen gigantesca que colocaron allá porque la pusieron porque se están construyendo los arcos de Baal en todo el mundo porque se está haciendo esto porque tantos niños que se pierden porque tantos abortos porque todo esto porque es el culto a Molok que está a los ojos del mundo y cualquier persona que está de acuerdo está siendo partícipe por tanto hijo de hombre dile a la casa de Israel así ha dicho Yahweh el Señor aún en eso me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela y miraron a todo collado alto a todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas allí presentaron ofrendas que me irritan allí pusieron incienso agradable y allí derramaron sus libaciones para el eterno es una ofensa que le digamos ay no pero yo creo en el eterno y le pedimos cosas pero vamos y apoyamos todo lo abominable que hay en el mundo es que de verdad que tenemos que tomar una decisión es lo que está diciendo aquí por eso vino el juicio y por eso viene actualmente el juicio y yo les dije que ese es el lugar alto donde vosotros vais que su nombre es Bama Bama que es lugar alto hasta el día de hoy dile pues a la casa de Israel así ha dicho Yahweh el Señor nos contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones porque ofreciendo vuestras ofrendas haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego os habéis contaminado con los ídolos hasta hoy y yo les voy a responder casa de Israel vivo yo dice el Señor que no les voy a contestar o sea esa respuesta ustedes la están dando con su misma conducta no ha de ser lo que habéis pensado porque vosotros decís o sea que le está yendo ustedes lo que quieren en su corazón es lo que ustedes piensan seamos como las naciones como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra y si ustedes han querido ser como el mundo vivo yo dice Yahweh el Señor que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado he de reinar sobre vosotros eso es lo que va se va a cumplir ahora al final porque dice con mano fuerte recuerdan que Yeshua va a reinar con vara de hierro las naciones pero también con enojo derramado porque él viene a hacer juicio y él a pesar de todo a pesar de todo eso él viene a hacer juicio y miren la promesa que hay para los que queremos obedecer para los que escuchamos la voz del eterno y esa voz nos suena a delicia en el corazón los sacaré entre los pueblos los reuniré de las tierras en donde estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto así litigaré con nosotros dice Yahweh el señor cómo va qué es eso el recuerden que nosotros va a haber un segundo éxodo porque hubo un primero y hay un segundo el día que seamos sacados de las naciones que es igual Apocalipsis 12 el día que ese remanente de Israel se ha recogido y se ha llevado al desierto qué es lo que va a pasar allí aquí dice aquí está la profecía también dice los voy a traer al desierto pero miren lo que nos dice Oseas 2.11 que va a pasar allí en el desierto dice Oseas 2.11 está hablando igual de la casa de Israel que dice que por el pecado por haberse vuelto la casa de Israel gentil haré cesar su gozo sus fiestas su luna nueva sus días de reposo y todas las festividades como a nosotros nos tocó a nosotros nos tocó estar en la casa de Israel que se llamaba cristianismo sin fiestas sin lunas nuevas sin días de reposo y sin nada dice y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son nos habían apartado de Israel y nos habían dicho que éramos un pueblo gentil los castigaré por los días en que incensaban a los baales y se adornaban de sus arcillos y sus joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí dice el eterno todo eso nosotros cuánto incienso le echaron a todos esos baales que teníamos los que venimos desde el catolicismo sabemos que nos tocó un incienso para todas las imágenes habidas y por haber pero miren lo hermoso el verso 14 pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y que va a ser el eterno con otro en el desierto dice le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto ustedes se acuerdan con el gozo con que María sale con Miriam sale con los panderos allí después de pasar el mar rojo eso mismo volverá a pasar en aquel tiempo dice el eterno me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali no me va a seguir llamando señor me va a llamar mi esposo porque quitaré de tu boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres imagínese el eterno nos va a sacar de los pueblos nos va a llevar al desierto nos va a hablar al corazón él dice que él nos va a volver a dar esperanza él nos va a volver otra vez vamos a cantar otra vez de júbilo nunca más tendremos nombres de los baales en nuestra boca él será nuestro esposo en aquel tiempo dice haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura todas estas promesas y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh en aquel tiempo responderé dice el eterno yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra a la tierra responderá al trigo al vino al aceite y responderán a Jerreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los rujama y diré a lo mí a la casa de Israel que había desechado tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío ustedes quieren ser parte de ese encuentro en el desierto bueno pues les cuento que yo sí yo sí anhelo ese día en que sea ese encuentro y él le diga cara a cara y dice que en toque realmente el corazón de verdad que de verdad que es es volviendo aquí a Ezequiel él él esas son promesas que nosotros tenemos que conocer que si que las tenemos que ver desde los diferentes profetas porque la palabra es una es el corazón y con esto entonces volvemos a Ezequiel 20 37 fíjense entonces lo que nos dice dice que recuerdan que en el 36 vimos que nos iba a llevar al desierto acá dice osaré pasar bajo la vara y osaré entrar en los vínculos del pacto cuando cuando saque la casa de Israel al desierto dice osaré pasar bajo la vara y osaré entrar en los vínculos del pacto que quiere decir eso recordemos que el pastor siempre lleva la vara y el callado el pastor y dice y dice pongan atención recuerden el salmo 23 4 aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento que es hacer pasar bajo la vara es decir es como es como poner una medida una medida digamos de de sometimiento y de obediencia la vara es para disciplinar y el callado es como para traer esa oveja hacia el pastor pero la vara nos habla de disciplina allí en el desierto él él nos hablará el corazón nos irá nos hará ver que tanta rebelión todavía queda en nuestro corazón pero dice que bajo la vara nos hará pasar y nos hará entrar en pacto y apartaré de vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré más a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy esta misma separación habló Yeshua cuando dijo que él venía hasta la nube y los ángeles separarían el remanente de Israel y que el resto de Israel se quedaría ahí en medio de toda la persecución en esos tres años y medio finales dicen aquí nos dice a través de Ezequiel que ese pastor ese buen pastor que sabemos que es Yeshua va a apartar a los rebeldes a los que se rebelaron de la tierra de las peregrinaciones y en el 39 dice y a vosotros casa de Israel así ha dicho Yahweh el Señor andar cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me obedecen es decir a los que se quedan pues váyanse detrás de sus ídolos de sus hombres de todos esos esas personas que ustedes han puesto en lugar de en lugar del eterno pero no profanen más mi nombre santo con vuestras ofrendas y vuestros ídolos pero en mi monte santo en el alto monte de Israel dice Yahweh el Señor allí me servirá toda la casa de Israel toda ella en la tierra allí los aceptaré allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré imagínense esto como nos dice el eterno cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado con vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres ustedes se imaginan ese día cuando entremos a Sion cantando con gozo perpetuo sobre nuestras cabezas eso va a ser un día glorioso allí os acordaré de vuestros caminos miren esto allí se acordarán ustedes del pasado de todo aquello de sus caminos de los hechos con los que se contaminaron y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de los pecados que cometisteis y sabréis que yo soy Yudje Babje cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros malos caminos ni según vuestras obras perversas o casa de Israel dice Yahweh el Señor y entonces dice el verso hasta allí termina toda esa amonestación a la casa de Israel y en el verso 45 dice vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia el sur derrama tu palabra hacia la parte austral profetiza contra el bosque de Negev fíjense Negev está al sur de Jerusalén y dirás al bosque del Negev oye la palabra de Yahweh así ha dicho Yahweh el Señor es aquí que yo enciendo en ti fuego el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco no se apagará la llama de fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte y toda carne verá que yo Yahweh lo encendí y no se apagará y dije Señor Yahweh ellos dicen de mí este solo habla en parábolas o sea tampoco le van a creer mucho este último capítulo todas estas palabras a la casa de Israel yo le ruego que ustedes la vuelvan a leer que ustedes ese capítulo 20 toda esa amonestación a la casa de Israel eso es para nosotros miremos palabra por palabra examinemos el corazón no examinemos el del vecino ni el de allá ni lo que dice el fulano no mi propio corazón examinémoslo de verdad nosotros estamos en esa completa restauración seremos dignos de ser sacados al desierto a hablar allí con el eterno cara a cara a llamarlo mi esposo ya no mi señor a entrar con él a Sion cantando será que nosotros vamos a ser parte de ese remanente o será que por nuestro comportamiento y conducta vamos a ser parte de esos rebeldes que se quedan ahí en esa lucha final mire el eterno nos ha estado hablando a través de todos estos capítulos nos está hablando para este tiempo de ahora y yo creo que cada una de estas palabras para la casa de Israel nos deben tocar profundamente aún el pecado que el eterno dice a Judá nos debe a nosotros hacer reflexionar porque lo mismo somos parte del mismo pueblo esa última parte ya es parte del juicio pero léanse esa parte de la casa de Israel y de verdad volvamos al eterno con un corazón sincero y pidámosle que acabe de quitar el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne que ame sus mandamientos que lo exalte que lo adore que lo ponga en ese primer lugar en nuestra vida si el eterno está en primer lugar en nuestra vida él mismo él mismo peleará la batalla por nosotros no tenemos que temer solo tenemos que esperar en él confiar en él él nos guardará él nos levantará y pase lo que pase él estará con nosotros aunque vamos por valle de sombra de muerte dice no temeremos mal alguno porque su vara y su callado nos infundirán aliento él nos irá guiando con el callado él nos irá disciplinando con la vara pero él bajo su cuidado nosotros estamos seguros así que el eterno los bendiga los espero el próximo lunes continuamos con este estudio que es tan hermoso de este libro de Ezequiel y que nos haga reflexionar en cada una de estas palabras que esto sea para cambio no solamente para aprender yo ya aprendí el libro de Ezequiel no es que me hizo cambiar mi vida que me hizo cambiar de manera de pensar de manera de vivir es que mi casa cambió porque traje la paz del eterno a mi vida es que hoy soy una nueva creación porque de verdad di muchos pasos de arrepentimiento hice muchos cambios pedí perdón a todo el que había ofendido en fin según cada uno de los casos que el eterno nos bendiga que el eterno nos guarde que nos dé vida y salud para continuar todos estos estudios y que esta semana sea de mucha bendición para todos chabu atop chalón chalón y muchas bendiciones hasta la próxima chalón